¡Vinieron! ¡Vinieron! ¡Vinieron a Regina! Vinieron los empresarios disfrazados de funcionarios del gobierno nacional de Macri. Vinieron a Regina a mentirle a los vecinos una vez más. Vino también, también vino el gobernador y sus escuaces a repartir de todo. Tickets, chapas, subsidios. Vinieron a repartir bolsas de comida, a intentar torcerle la voluntad al pueblo reginense. Por eso, ahí está la respuesta de los vecinos de Regina para los que mienten. Para los que corren la voluntad. Ahí está la zurda de un chaval de este. ¡Es para vos! ¡Es para vos! ¡A nuestro puto la puta que te parió! ¡Es para vos! ¡Es para vos! ¡A nuestro puto la puta que te parió! ¡Es para vos! Y no me quiero olvidar de felicitar, no me quiero olvidar de felicitar a todos esos vecinos que en las últimas horas, con la malaria en la que está viviendo el pueblo argentino y la miseria del gobierno nacional de Macri, agarraron esos 2.000 pesos que repartía irresponsablemente el gobernador. Los quiero felicitar porque agarraron los 2.000 pesos y nos votaron a nosotros porque, como decía mi abuela, que se le roba a un ladrón y el escenario de perdón. ¡Los quiero felicitar!